¿Cuál es la idea para vulnerar? Agarramos nosotros al mirante contra un puesto importante, los jugadores responden partido a partido y nos vamos con la calentura de que creo que perdimos dos puntos y Huracán se llevó un punto que no merecía Agarramos con los jugadores, con Mesa, con Raúl y Don Ángel, los felicitaciones por el rendimiento que nos traje Sin ninguna duda, estoy bien, jugamos con 75 minutos uno menos y al último otro menos y un equipo con Huracán que tiene todas las variantes y los jugadores distintos, todos como todos y el mirante fue superior psicológicamente en el partido y jugonógicamente, creo que en ese momento se lo pongan en contra y empatando, no tenía la palabra, pero lo fue Menino, y al final no vengo a retirir hoy al mirante perdió dos puntos, no ganó una, ganó esta tendencia ¿Creíste que en algún momento se te podía comunicar con la cuestión de Carvalho? Sí, a los 20 minutos tenía por lo menos el gancho de Lacaño, los jugadores que tiene Huracán son los jugadores de buen pie y vos decís, ahora que nos paramos ya en lujo, pero después del intertiempo nos emocionamos, hablamos, cambiamos un poquito un par de cosas y nos continuamos muy bien, y creo que le pasamos a ganar bien, y merecíamos los tres puntos, así que, no lo arrepentí, creo que hubo un alcance un buen punto que no merecía y nosotros también perdimos los que merecíamos. La semana pasada lo que hacía a Gran, hoy también va a entrar a Gran. A Gran había que tener paciencia, un jugador que tiene muchas, para mí técnicamente, voy a estar, los optimizos, yo no estoy dando partido para que vaya dando confianza, que sepa que lo estoy bancando, ya vos, ya vos, que lo estamos bancando, y que respondan. Y después, Jiménez, Mésica Sánchez, La Defensa... La verdad, chicos, la calle no tuvo trabajo ni tiempo para buscar la calle. Así que creo que fue muy buena la historia, y luego me metí. A mí, Almirante, después se volvió a Buracán y merecimos ganar los tres. Ahora, para cerrar, se viene ya Santa Teresita, a la última hora y a pensar en la última temporada. Sí, sí, a laburar ahí y hacer la última temporada. Lo que acabamos nosotros, la verdad, lo único que tengo es principalmente para los jugadores. Gracias.